Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy vengo a hablar de la fecha 2 de la LPF de esta liga profesional el empate 0 a 0 entre Boca y Central Córdoba quiero arrancar diciendo unas cosas de entrada recuerden amigos que yo les digo siempre que a veces voy a estar mirando para aquel lado porque tengo mi temporizador porque no quiero que se me vaya mucho el tiempo porque uno tiene el internet que puede pagar porque es domingo, porque mañana hay que madrugar y realmente quiero que el video esté disponible a las 4 de la mañana por eso para videos más largos y análisis que yo me pueda quedar toda la noche de domingo y acostarme el lunes a las 6 de la tarde necesito que se suscriban si vos estás viendo este video y por ahí decís mirá yo lo encontré, lo vi, no me quiero suscribir poné like siempre se habla de que lo ideal es tener más o menos el 10% en relación el 10% de like en relación a las vistas si vos tuviste 250 vistas tendrías que tener 25 likes bueno, yo estoy por debajo de eso entonces si me ayudan se los agradecería un montón y bueno, también me podés comentar descargate si en tu familia admiran Masterchef o gran hermano y a nadie le importa boca y vos estás furioso como estamos todos los boteros usá esto de terapia usá los comentarios putea a quien vos quieras yo leo, respondo en eso no hay ningún tipo de problema dicho esto quiero hacer una honorable mención antes de arrancar con lo que es el empate entre Boca y Central Córdoba quiero saber si me pueden decir en qué año estamos yo no sé si es 2011 o 2023 ayer estaba viendo un sábado que el sábado en general eran los partidos que se juega el Nacional B River contra Belgrano en Córdoba y en un momento iban 2 a 0 y yo les juro amigos que me agarró una confusión un ataque de pánico digo, estamos en 2011 tengo que ir al colegio o estamos en 2023 no entendí qué pasó River cayó ante Belgrano esto no es un análisis de River y saben que yo dentro de todo soy bastante respetuoso pero lo de Belgrano con River es increíble ustedes vieron lo que era la cancha no era la cancha de Belgrano en realidad pero la hinchada de Belgrano se los comió a todos Belgrano le ganó a River 2 a 1 reitero yo no sé si estaba viendo la LPF o estaba viendo la B Nacional ustedes me irán digo, ¿qué pasó? volvieron las promociones bueno, no sé de ese partido déjenme decir una cosa Lozada, ese arquero de Belgrano es arquero para Boca vayan a buscarlo si no es para junio para el año que viene ese pibe es muy bueno lo empecé a seguir hace poquito y es bueno ya arranco con Boca quiero decir la verdad no sé más que decir porque esto es una continuidad Boca juega igual cada partido juega con los mismos de siempre juega pésimo damos asco la semana pasada le ganamos Atlético de Tucumán y ahora empatamos con Central Córdoba pero no es uy, empataste con Central Córdoba es ganaste de pedo Atlético de Tucumán pues si hoy por ejemplo esa de Orsini que la adelantó 8 metros y le pateó al cuerpo del arquero si entraba también ganabas 1 a 0 tengan en cuenta que la la AFA nos dio los primeros dos partidos de local y no pudimos vencer a a Central Córdoba no pudimos ganar los 6 puntos la semana pasada fue 1 a 0 pero recuerdan que yo te voy a dejar en el enlace en el más info en el mostrar más ahí hay un montón de videos mirate el de la fecha 1 hay una lista de reproducción también de esta liga de fútbol profesional mirala que ahí yo digo que Atlético de Tucumán tranquilamente nos pudo haber hecho 4 erraron goles abajo del arco bueno entonces esto es una continuidad esto parece como si fuera vieron la telenovela que un capítulo es igual al otro y no hay no es que empieza un capítulo y el capítulo siguiente nada que ver esto es toda una continuidad ese mismo boca pésimo los mismos errores de siempre ustedes saben que yo me anoto algunas cosas para decir quiero decir que bueno sepan que yo no tengo el pack fútbol y por una cuestión de que las páginas por ahí de fútbol libre u otras a veces a veces cargan mal o a veces se traban el primer tiempo no lo pude ver tipo sentarme y ver el primer tiempo lo pude ver ahí recargando páginas no sé qué el segundo ya lo vi mejor en el segundo tiempo quizá vos te pasó ya estaba viendo y no no coordinaba es como cuando el profesor te daba clase y vos mirabas y estabas en otro lado bueno así estaba yo el segundo tiempo a partir del minuto 28 más o menos es como que estaba viendo y no estaba viendo a ver a los 20 y pico de segundos hubo una jugada de Fabra que no llegó Paul Fernández que eso a ver más que jugada colectivo es decir el equipo de Ibarra no sé presiona alto eso sacar del medio ver qué onda a Fabra lo estaban corriendo o sea lo estaban corriendo una distancia que le dejaban hacer lo que quería para tirar un centro y si llegaba alguien era gol tampoco hay que ilusionarse por eso después quiero decir también les quería preguntar si ustedes prefieren que yo dé puntaje y un uno por uno o que hable así como digo yo en la pizzería medianamente el equipo si ustedes quieren puntaje me lo dejan en los comentarios digo si mirá da puntajes yo por el momento no estoy dando puntajes pero bueno a ver básicamente Advíncula totalmente desatento Advíncula Advíncula está no es un tipo que esté concentrado ¿entienden? y es el 4 de Perú eso eso es motivo para jugar en Boca ¿saben quién tiene que ser el 4 de Boca si no es Weygan? Renzo Saravia vayan a buscar a ese si vale caro si pero lo bueno vale caro o sea pagalo no traiga jugadores libres Advíncula Advíncula con la cintita en la nariz o sea el tipo para eso si está concentrado para ponerse la curita en la nariz ahora para marcar pésimo Advíncula es como jugar con uno menos en serio es jugar sin 4 pesado lo pasan le van a quebrar la cadera un día Figal que yo siempre lo defiendo hoy no estuvo fino yo lo dejaría en el equipo este es Bruno Cortez o Bruno Valdés la verdad todavía no me aprendo el nombre estuvo correcto a ver podés decir mirá he jugado para Boca habiendo jugado dos partidos local uno contra Atlético y el otro contra Centro de Córdoba ahí qué sé yo por lo menos creo que no le pesó Fabra Fabra pesado Fabra tendría que bajar cuatro o cinco kilos y qué sé yo a ver juega siempre un partido medianamente bien va a jugar como hoy ponele que medianamente jugó bien después Paul Fernández arrancó tocando buenas pelotas después se vino en picada digan que sabemos que el equipo no va a cambiar que no va a cambiar nada de nada que van a seguir que estos son lo que se le llama a la gente grande números puestos pero Paul Fernández no podría ni integrar el banco de suplentes es un jugador que es pésimo no está jugando mal está jugando como sabe jugar él no puede dar más que esto en todo caso habrá sido lo lo a ver cómo decirlo habrá sido lo extraño cuando jugó bien ahora no es que está jugando mal está de se le salió la careta el tipo es esto digo ojalá no hubiera habido amnistía ojalá hubieran dejado a todos los expulsados 4 o 5 fechas del partido contra Racing así Paul Fernández no jugaba y el equipo iba a funcionar bien Paul Fernández pésimo Varela Varela no está bien pero yo a Varela lo banco porque es elegante no puede ser 5 o 5 tapón Varela déjenlo 3 partidos con X Fernández y vean que ya está en el radar del Benfica para reemplazar a Enzo Fernández acuérdense de este de este youtuber Juan Ramírez ya dije todo lo que tengo que decir se me está yendo el tiempo Juan Ramírez no es jugador para boca no sé por qué juega siempre tenemos esa puta costumbre de no insultar a los jugadores de no chiflar a Juan Ramírez sálvenle la carrera chiflenlo y que el tipo se vaya a Alvarado de Mar del Plata y por lo menos va a seguir jugando al fútbol si no va a seguir jugando en Boca y va a terminar quemado no va a poder jugar nunca más a la pelota pésimo Juan Ramírez de los peores jugadores históricos de Boca en la historia de Boca que va a ser histórico Juan Ramírez pésimo Juan Ramírez para el 1 mal y adelante Villa Villa muy mal Villa está muy bruto está muy impreciso en un momento que fue al minuto 41 se perfiló bien y sacó un remate que besó el palo pero Villa el año pasado eso era gol Villa hay algo que no sé si él está alterado si él está ansioso pero al pedo Villa si sabés que esos números opuestos si Paul Fernández y Ramírez que cada día juegan peor integran el 11 sin salir vos también Villa vas a ser titular no te voy a demostrar nada vos no te tomás un cuarto de segundo tomate un cuarto de segundo como respirá y hago esto un poquito más tranquilo y ya está hermano vas a funcionar mejor después Orsini ¿qué podemos decir de Orsini? Orsini lo dije y te lo voy a dejar en los comentarios y ya lo viste entendí que esto es para el que ve por primera vez Orsini se equivocó de profesión Orsini es el chico que en el colegio le dicen ¿cómo es tu nombre? y se pone colorado le parece un tomate de la huerta y dice Orsini es un tipo que tiene miedo escénico pánico escénico y quiere ser presentador de espectáculo quiere ser cantante le rasta la profesión macho anda a ser stripper con ese corte de pelo Orsini muy mal no sabe tocar bien la pelota también fue de mayor a menor Orsini no puede jugar más o sea son demasiadas opciones para un recontra medio pelo ¿por qué? lo dejás y lo dejás y lo dejás y lo dejás y lo dejás tres años y el tipo un partido un gol va a ser pero este yo el otro día decía Soldano hizo más goles que Orsini en Boca ¿por qué no ponen al Toro Morales? Orsini pésimo ojalá que se vaya que no dure mucho y no sé hubieran tirado este Merentiel que yo dije no es nueve puro pero dejen de hinchar los huevos con Orsini Ramírez y Paul Fernández no sirven del arquero no hablé ya voy a decir algo el paraguayo Romero paraguayo pedí el cambio de camiseta jugaste bien pero no para llevar la 10 de Boca pedí la 11 pedí la 12 no sé la 10 porque así usando la 23 yo voy a decir Romero jugó medianamente bien pero falta un poquito más viste dejá dejá de a ver esos 25 minutos que usás para ponerte el gel y tirarte el pelo para atrás tratá de pensar tratá de ver algún video tratá de perfilarte mejor no puede ser que te quede una de derecha y se vaya afuera porque vos está bien sos zurdo pero llevás la 10 vos con la derecha la semana pasada hiciste un go con la derecha macho poquito más falta ahí después quiero decir que ya voy a hablar de Chiquito Romero decía Ledesma al arquero de Central Córdoba hace tiempo que quieren que haga el arquero de Central Córdoba para Central Córdoba rescatar un punto de la bombonera debe ser histórico yo me acuerdo el equipo de Bataglia le clavó 8 a Central Córdoba que había hecho goles salves fíjense como se deterioró el equipo porque me van a decir que Central Córdoba se reforzó bien suerte que el Pulga Rodríguez no tiene más ganas de jugar o es displicente porque si llegaba a entrar movidito teníamos menos 3 a ver después quiero decir que por qué tarda Ibarra en hacer los cambios Ibarra a los 5 o 10 minutos del segundo tiempo ya tenía que hacer un cambio los hizo a los 25 metió a X Fernández por porque el pibe demostró que en 25 entrando a los 20 25 no se acopla hacer los jugadores todo el segundo tiempo ponerlo de entrada y el pibe va a ir tomando más confianza así como que vos lo tirás a la cancha y el pibe por querer cumplir por querer mostrarse media hora hace cagada no digo que haya hecho cagada pero juega nervioso Merentiel por Juan Ramírez Merentiel no pudo hacer mucho pero pero es nuevo o sea lo prefiero antes que Orsini después Orsini salió no Orsini no salió a los 35 minutos entró Ceballos por Oscar fíjense que Ceballos abriéndose y metiendo un poquitito de carrera ya hizo muchísimo más que cualquier otro jugador ¿por qué lo tirás 15 minutos a la cancha Ibarra? ¿qué tenés miedo? ¿qué te es una cábala que no puedo hacer cambio antes de los 25 minutos con este equipo mediocre? ¿para qué seguís hinchando las pelotas con todo Ibarra? está bien te arman el equipo pero vos vas a poner la cara cuando quedemos afuera de la Copa Libertadores porque este equipo no pasa fase de grupo a vos te van a echar y después mirá lo que le pasó a Bataglia nunca más dirige nada Bataglia ni siquiera tuvo oferta de no sé de defensores de Belgrano no se le terminó la carrera técnico y Bataglia en conferencia en entrevista ha dicho que tiene un complejo como de gimnasio no sé qué porque no lo va a llamar nadie más para elegir Ibarra o te va a pasar lo mismo por lo menos cambia algo dejá de si 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 pongo a este pongo a Paul Fernández mientras que sea Paul Fernández capitán de Boca es la manzana podrida es un fósforo mojado Paul Fernández no sirve así después quiero decir de voy a hablar ahora sí de Chiquito Romero recuerden dejarme en los comentarios si quieren puntaje recuerden dejarme en los comentarios sus descargos y de Chiquito Romero voy a decir que Chiquito Romero no es arquero para Boca le atajó un penal a Castelli pero lo hizo él el penal esto como que yo vaya a tu casa de visita agarro un vaso para servir y se me cayó al piso y se rompió bueno me levanto y junto a los pedazos eso es lo que hizo Chiquito Romero ahora voy a ahondar más en eso pero Chiquito Romero primero dio a los veintiún no a los treinta y dos minutos un un rebote le cabecearon dio el rebote y se tiró o sea ni siquiera la pudo embolsar y después un tiro de larga distancia que un zurdazo de un jugador de central de Córdoba yo la verdad no los conozco que decían magnífica atajada de Romero amigo te hacen ese gol y tenés que cambiar de puesto tenés que dedicarte a hacer cinco ponete de cinco junto a Varela porque eso no puede ser gol amigo sea en serio tampoco seamos está bien yo no lo quiero Chiquito Romero pero tampoco eso parecía atajó espectacular y el penal Chiquito Romero tardó más que el colectivo en hora pico para salir a cortar está bien la defensa de Boca un desastre estaban todos adelante el jugador de central vino corriendo 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 y Chiquito Romero salió tarde se lo llevó puesto no lo echaron porque Chiquito Romero y porque está jugando en la cancha de Boca de local por eso no lo echaron le podrían haber sacado la roja pero tranquilamente nos hacían un favor después pateó Castelli amigos amigas digo siempre lo mismo imagínense tener de frente la hinchada de atrás del arco de la cancha de Boca y que te tiemble el piso te cagás todo salvo que seas Ortigosa o el Pulga Rodríguez ningún ser mortal puede patear un penal concentrado el tipo se cagó y está bien que se haya cagado porque Castelli creo que jugaba no sé si en instituto no sé es un jugador que no ha tenido una gran carrera y cómo no se va a cagar y después pateó y Chiquito Romero lo atajó o sea le pegó primero la mano y después la sacó con los pies pero quiero decir lo atajó Chiquito Romero y correspondía hermano pues lo hizo él se lo llevó puesto tapó un penal y vamos vamos a ahondar más profundo realmente vamos a decir que Chiquito Romero es arquero para boca porque le atajó un penal a Castelli de Central Córdoba o sea yo quiero ver estas atajadas frente a River quiero ver estas atajadas frente a Independiente del Valle en la zona del grupo de las Libertadores eso quiero ver yo encima fíjense lo que es Chiquito Romero Chiquito Romero está fragmentado tapó el penal y ya ya se lastimó se siguió jugando sí en un momento tuvo un mal saque que sacó y le pegó al de Central Córdoba pero fíjense que el tipo no sirve más se golpeó y ya estaba que yo creo que no pidió el cambio porque dijo bueno atajé el penal pero el tipo es cuestión de ya van dos fechas yo dije cuatro va a jugar Romero bueno hasta ahora va atajando fecha para mí después la cuarta ya va a estar seis meses afuera pero bueno para resumir pues se me está yendo mucho el tiempo amigos seguimos dando asco somos una continuidad del partido anterior es como el continuará y cada capítulo es igual la semana que viene vamos contra talleres allá en Córdoba el análisis se espera en mucho más corto porque el partido termina tardísimo y bueno se verá pero no te pueden dar dos partidos no podés no podés empatar contra Central Córdoba en la cancha de Boca habiendo tenido dos partidos en la cancha de Boca en la fecha uno y dos tenés que sacar seis de seis Ibarra afuera Advíncula afuera Orsini afuera Pola afuera Ramírez afuera pero no esperen que cambie no se ilusionen vamos a seguir así esperen un poquito más hasta que quedemos calificados de algo importante y ahí van a meter mano bueno amigos les pido que se suscriban les pido que me pongan like les pido que me comenten y bueno gracias por ver nos vemos la próxima gracias